¿Cómo el querer controlar algo o el sentirnos la víctima nos pueden enfermar? ¿Has notado que cuando quieres conseguir algo y las cosas no te salen como tú quisieras, tu cuerpo se tensa? Esto que te voy a compartir en este momento es una observación que aquello que te está sucediendo, aunque esté sucediendo afuera y parezca que es afuera, todo te está sucediendo hasta aquí, dentro de ti mismo. Lo que pasa es que afuera es simplemente una proyección de eso que está pasando aquí, en tu mente. Entonces los dos, ¿verdad? El controlador y la víctima, dentro de nosotros aparecen en cualquier momento. Entonces es importante que te estoy diciendo esto, porque es muy importante que estés atento a reconocerlos. Entonces, cuando quiero algo, hay una clase como de exigencia, como de mandato, como de un afán que te dice es que es así como yo lo quiero y apúrate. Y ese es el controlador en ti. Tú mismo te estás diciendo eso, ¿verdad? Apúrate que quiero esto y lo quiero perfecto. Ahora, cuando aparece en ti, ¿verdad? Y te sientes que, ay no, no sé cómo hacer eso, me siento inválido, ¿verdad? No sé cómo hacerlo, no puedo, es que es imposible, es muy difícil, no sé cómo empezar. Ahí se despierta quizás la víctima en ti. Entonces los dos están operando. Quizás en un momento te exiges mucho y en el otro te frustras porque no puedes. ¿Te ha sucedido? Bueno, la segunda observación que te voy a dar aquí es que tenemos tres realidades psicológicas. Una es la de los padres que envuelven todo lo que aprendimos de papá y mamá, ¿verdad? La otra es la del niño, ¿verdad? El niño que siente, que tiene unos sentires aquí guardados que quizás no has reconocido. Y la tercera es la del adulto concierto. Entonces, cuando te exiges tanto, quizás estás escuchando la voz de exigencia de tus padres. Apúrate, hazlo así, como te digo, ¿verdad? Y cuando te sientes que no puedes hacerlo, que necesitas que te ayuden, que no sé cómo, quizás esa es la voz de ese niño en ti, que no sabía cómo hacer las cosas entonces. Entonces los dos, pues te enferman. Los dos. Porque el controlador tensa el cuerpo, ¿verdad? Cuando tú estás en ese estado de exigencia contigo mismo, pues te duele la espalda, te duelen los hombros, te duelen los músculos, te duelen los huesos. Hay una falta de flexibilidad que además pues causa ansiedad y quizás estrés también. Y bueno, de ahí para allá arranca el resto, ¿verdad? Porque primero lo siento en el sistema nervioso, quizás el hígado, ¿verdad? Si te pones de mala onda, te pones con rabia, entonces el hígado lo siente. Si quizás te pusiste muy triste porque no puedo, entonces quizás los pulmones lo sienten. Y de ahí para allá se disparan muchas otras disfunciones en nuestro cuerpo. Puede ser hasta un cáncer, una diabetes cuando ya es extremo, un atrasote. Entonces los asuntos no solamente de esto nos llevan a enfermedades como el cáncer, la artritis, la fibromalgia, la tensión alta, por lo tanto el corazón. Todos los órganos se están afectando cuando sufrimos esa tensión. La víctima en ti siente más miedo a no poder hacer las cosas porque siente que si no hago bien las cosas no me van a aprobar. Y si no me aprueban, pues siento que no me van a amar o no me van a aceptar. Entonces el juego se pone aquí más peligroso porque necesito conseguir que me amen o me acepten a toda costa. Y como no puedo, pues necesito empezar a manipular para conseguir eso que necesito. Y todo esto está sucediendo dentro de ti mismo. Estas son dinámicas dentro de ti. Claro, son inconscientes. Por eso hoy te estoy compartiendo esto, para que puedas empezar a reconocerte. Esto que quizás te está pasando aquí adentro, quizás es un reflejo que también te está sucediendo afuera. Si quizás estás en esta dinámica interior, exigiéndote de más, queriendo ser perfeccionista. Quizás allá en el afuera llega tu jefe, que en este caso está representando a esos padres dentro de ti, ¿verdad? Y te ordena algo en esa voz de mandato, que eso no fue tu jefe, eres tú mismo. Si la voz que te manda, que te ordena, apúrate, hazlo, lo quiero ya, lo quiero perfecto. Entonces tu cuerpo en ese momento entra en estado de alerta, tensión, estrés, Dios mío, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo bien. Tengo que hacerlo bien para estar aprobado, para ser aceptado, para lo que sea, ¿verdad? Ahora, si tú ves que la tarea está muy difícil, adivina quién salta en ti. ¡Bum! La otra realidad psicológica en ti, el niño. El niño que dice, pero eso es mucho, mucho para mí, no quiero hacerlo, es que no puedo, es muy difícil. Entonces entro en la víctima. La víctima, yo mismo, ¿verdad? Entonces llega el miedo, además, ¿verdad? La aprobación de que si no logro hacerlo bien, no me van a aprobar. Y entonces tu cuerpo también lo está vivenciando. En alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Las emociones que se te están despertando y que están ahí a flor de piel, la frustración, el sufrimiento, la rabia, el pánico, la depresión, ¡ay! ¿qué hago? Todo se activa en ti y te afecta entonces el cuerpo. Pero bueno, tampoco te preocupes porque hay una solución, ¿verdad? Entonces, al final de esta historia, ¡bum! Cuando tú le permites, llega el héroe en ti, tu adulto consciente. El que dice, bueno, hay que atender a estos dos personajes, al controlador y al niño. Y hay que tomar una acción, pues de cambio, hay que hacer algo, necesito solucionar. ¿Cómo soluciono sin que ninguna de estas otras dos voces esté tomando el control? El adulto consciente en ti no necesita afanarse, no tiene miedo, aunque no sepa cómo, no sabe cómo, pero el adulto en ti sabe que hay una solución y toma la acción de cambio necesaria para conseguir lo que haya que hacer. El adulto consciente en ti es como esa luz que te toca y te dice, ¡por aquí! Y cuando le permitimos a esa conciencia nosotros tomar el control, todo se soluciona, como por arte de magia. El universo siempre tiene un plan y bueno, solo esa conciencia en ti se deja llevar hacia ese plan. Pero necesitas reconocer a los otros dos personajes que habitan en ti, pues para no cederles el poder. Recuerda que para cada cosa siempre hay una solución, siempre. Pero necesitas estar pendiente a quien le estás cediendo el poder, a este o a este. Entonces la solución está en aprender a escuchar tus propias voces para poder seguir a la que sea más eficaz, que casi siempre es la voz del consciente en nosotros. Cuando callas las voces del mandato y del niño vas a sentir un estado de paz. Y entonces ese adulto consciente en ti te guiará y tomará las acciones necesarias para lo que haya que hacer. Eso quería compartirte hoy. Espero que esta información te dé una luz para entender lo que a veces pasa dentro de nosotros y que también nos pasa afuera, porque si nos está pasando aquí, lo estamos trayendo afuera. Y que podemos cambiarla afuera si lo cambiamos primero aquí. Entonces reconociéndome es un gran paso, reconociendo esas voces de papá y mamá que me hablaban, que me exigían ese mandato en mí, que me exige ser así para ser aprobado. O ese niño que se siente desvalido, ¿verdad? Y entra en la víctima, que no puedo, no soy quien me ayuda, no me atienden, no me ponen atención. Esas dos voces es importante que las reconozcamos para poder entonces centrarnos en ese adulto consciente y decir Estas son las voces en mí, aprendidas, sentidas, como quiera que haya sido. Pero que hoy al integrarlas y al reconocerlas, más fácil las puedo cambiar, trascender. Y entonces si darle cabida al adulto en nosotros, aquel que nos puede guiar mejor, nos puede decir, vamos a tomar una acción hacia el cambio. Porque siempre el adulto en ti es aquel que toma acción para trascender aquello que necesita hacerse. Bueno, pues mi nombre es Maya Ariel Sol y si te gustó este videíto, pues te invito a darle un like aquí. Y si consideras que otras personas tienen esos asuntos que se dejan llevar por las voces, quizás puedas compartirle a ellos esta palabra. Paco, mucho amor. Me ha ayudado a mí también a comprenderme mejor. Y siento que si nos conocemos mejor, podemos ir trabajando con lo que tenemos. Porque lo tenemos, está en nosotros. No lo podemos cambiar. Sí lo podemos cambiar conscientemente, pero si no lo reconocemos, no lo podemos cambiar. Necesitamos primero reconocer eso que está en nosotros para poderlo cambiar. Bueno, entonces, eso era todo lo que quería compartir hoy. Nosotros nos reunimos en tribu. Si no tienes una tribu, te gustaría participar de nuestra tribu. Los viernes nos encontramos a las 7 y media hora de Miami a través de Zoom online, ahorita en este momento. Y bueno, me encantaría que pudieras estar ahí. Siempre traemos temas así. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? ¿Pero por qué pienso esto? ¿Pero por qué me pasa igual? ¿Por qué no puedo cambiar eso? ¿Por qué tengo ese sufrimiento? Estoy bien afuera, pero algo me falta adentro. Bueno, ahí vamos entre todas sanando en tribu. Es más rico sanar cuando uno está en compañía. Y más en compañía de una tribu consciente y que te abraza. Saber que estás conectado con los demás y que todos estamos en lo mismo. Bueno, pues te mando un abrazo. Feliz día. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Bye.